No, mi amor, quienes trabajamos en Godreja Argentina somos muchos. Hombres y mujeres que día a día buscamos darte lo mejor. Nosotras somos solo algunas de todas las personas que forman parte de este enorme equipo. Nos encargamos de desarrollar cada tintura y cada parte. Somos algunas de las que dejamos el producto en tu farmacia. En el supermercado o en el almacén más cerca de tu casa. También somos las que creamos esto que estás viendo ahora. A diario escuchamos tus necesidades para crear nuevos productos. Y brindarte la mejor calidad al alcance de tu mano. Porque lo hacemos pensando en todo eso que nos pasa. A vos y a todas nosotras. Y por sobre todo, somos una cliente más. Usamos nuestros productos. Los vimos que usás vos porque confiamos en lo que hacemos. Al igual que vos, nos toca quedarnos en casa. Somos responsables de ayudarnos entre todos. Y por eso, durante los próximos días, queremos seguir acompañándote. Pero puertas adentro. Puertas adentro de nuestras casas, de nuestras vidas y de nuestros trabajos. Vamos a mostrarte lo que hacemos. Nuestros productos preferidos y los mejores tips de uso.